Ay, Dios mío. ¿Alguna mala noticia? Ay, sí, don Arturo. Una horrible. El hijo de Yolanda. Se suicidó. Qué barbaridad. Voy a ir a darle el pésame. Por favor, ¿le podría decir al chofer que me lleve a la funeraria? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias, don Arturo. Pobre Yolanda. ¿No se ha despertado? Se despierta y se vuelve a dormir. ¿Por qué no vas a descansar un rato, Manola? Yo me quedo aquí con ella. Pero luego regreso. Voy a quedarme cuidándola toda la noche. Gracias. Manola, dime, ¿por qué la quieres tanto? Porque es tu esposa y te ama. No se ha... No se ha... ¿Cómo estás? ¿Cómo está Yolanda? Imagínate, destrozada Mi madre Yolanda Lo siento, mi madre Ay, Yolanda Pobre Yolanda ¿Cómo me gustaría estar con ella en este momento? ¿En qué piensas, papá? En nada, hijo ¿Cómo está, Ángela? Dormida Manola se va a quedar con ella ¿No ha llegado Diego? Ya sé, quién sabe por dónde ande Hace días que no lo veo Se puede morir su hermana y a él le importa poco Lo único que le interesa es la herencia Voy a decirle a Salomé que no puedo darle clases hoy Salomé no está, hijo ¿Se fue? ¿A dónde? El chofer la llevó a la funeraria Se mató el hijo de Yolanda ¿Has vuelto a ver? No, hijo Aunque te confieso Que me hubiera gustado ir a darle el pésame ¿No vas a ir a trabajar? No Le mandé a avisar a Mauricio que no iba a trabajar hoy No me siento con ánimo Sí, mi amor Yo creo que es mejor que descanses Fue muy fuerte la impresión que te llevaste ¿Fuerte? Fue horrible Me siento tan mal por lo que pasó Tal vez yo pude evitarlo ¿Tú? ¿Y qué ibas a hacer, eh? Corresponderle a sus sentimientos Y convertirte en su amante No No, desde luego que no Pero anoche cuando llegué Vi un recado que me había puesto en la puerta Me pedía que subiera a buscarlo al cuarto de la azotea Tal vez si hubiera subido Habiera podido impedir que hiciera lo que hizo Pero no te sientas culpable, mi amor Mira, él ya está descansando Y nosotros también Ya no nos va a molestar Ya, tranquilo Marta Marta ¿Carta de Víctor? Sí Están en Costa Rica Dice que le ha ido muy bien a la compañía ¿Y tu marido y tu hermano? Se acostaron temprano Oye, Kikis ¿Cómo estuvo eso del muchacho que se ahorcó en la azotea? Era el hijo de la dueña del cabaret de Rubí Amigo de mi sobrino ¿Pero por qué se colgó aquí? La verdad no sé Pero el que veo muy raro es a mi sobrino Parece que le afectó mucho la muerte de ese muchacho Espero que no esté metido en problemas No puedes morir, Ángela No puedes morir Perdón ¿Está muy grave? Salome, ¿qué haces aquí a esta hora? Vengo del velorio del hijo de Yolanda Y cuando se encendió la luz aquí Pensé que serías tú Voy a dormir No nos conviene que nos vean juntos y... ¿Están levantados? No A esta hora no No me contestaste ¿Está grave? Ya no Por ahora está descansando tranquilamente El doctor piensa que es una crisis que pasará Pobrecita No debía sufrir Gracias Yo sé que eres sincera Me cae muy bien tu esposa Eso no debería de ser, pero... Me agrada ¿Me prestas otro libro? Ya leí los versos A ver... ¿Qué te puede ser, infierno? Dani No, Dani, no Dani, no No, no, no ¿Por qué me sigues devolviendo? ¿No? ¿Qué tienes, Vendor? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Qué tienes? Una pesadilla Tranquilízate, duerme, te duerme Ven, tranquilo Ven, tranquilo Ven, tranquilo Te va a gustar esta novela No es triste como para llorar Lela Me alegro que empiecen a gustarte los libros Son los amigos que jamás nos traicionarán Has cambiado Ya no eres aquella que vi borrachita cuando te conocí No, soy la misma Solo cambio la ropa El regalo de tu mamá Has cambiado Y no solo por fuera Sino también por dentro En tu interior está operando el cambio más maravilloso que podemos presenciar Ya eres una mujer completa Porque estás generando vida dentro de ti Y eso me hace admirarte más Si yo soy parte de ese cambio Me siento muy feliz Tú también has cambiado Ya no pides tanto perdón como antes Tranquilo ¿Perdón? Ya vete a dormir Te agradezco que hayas venido Me sentía muy deprimido Gracias Que descanses, Fernanda Le haces falta Le haces falta A mi corazón Y te pido Que vuelvas Que me perdones Ella ha cambiado Es otra Otra mujer y yo lo he logrado Dios mío Estaré creando otra mujer Que jamás será para mí Jamás Jamás A dom distributing La gracia Llegó ¿No? No? Me donít Queremos Que lleny Te apишes 함 Que Si ¿Todo No? ¿Todo Points Un Todo ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Y cómo está Yolanda? Muy mal. Se la pasa llorando. Ay, es que Dani no debió haber hecho eso. Ay, pues ya van dos semanas y cada vez está peor. ¿Y el cabaret? Igual. Abel, pues lo atiende y yo le echo la mano. Pero ¿y tú cómo estás? Cada vez más panzona. Ay, sí. Ay, sí, a ver, el otro día ya lo sentí moverse. Ay, qué chiquito. Sí, yo creo que va a ser, este, futbolista porque me pegó unas patadas. No, no. No, no, muchacho. Supe que Ángela estuvo muy mal. Sí, hace como 20 días. Ay, pasamos un gran susto. Va a subir a verla. No sé, ¿querrá verme? Claro que sí. Ella necesita mucho cariño. Bueno. ¿Y la visita? Está bien. Esperando darle un heredero a los Montesinos. ¿Y tú no lo apruebas? Yo soy solo una ama de llaves y pienso que... Que ya deberías estar preparando el té. Me da gusto que vengas a visitarnos. Vine a traerle la invitación para mi boda y al mismo tiempo hacerle una pregunta personal. ¿Y por qué personal? Porque no me atreví a hacérsela a nadie más. ¿Quieres saber si apruebo tu matrimonio con Gustavo Cancino? No. Quiero saber si una mujer que se casa sin amor... ...puede ser feliz. Es una pregunta difícil de contestar. Pensé que usted tendría la respuesta. ¿Por qué? ¿Crees que yo me casé sin amor? No. No, yo nada más le estoy haciendo una pregunta así, sin doble intención. Así lo espero, Laura. El amor es un bello sentimiento. Y el dinero, una realidad. Yo tengo dinero. Ya lo sé. Lo que no entiendo es por qué te casas sin amor. ¿Por qué? Porque no quiero quedarme sola. Quiero tener un hogar, hijos. No estoy tan mal. Nada mal, bebé. Nada mal está tu mami. Ay, pásale. Aquí le traje su agüita. Vaya, ¿y por qué no vino Manola? Está atendiendo la visita. Fíjese que llegó la señorita Laura. ¿Es la señorita que era la novia de Julio? A mí no me gusta meterme en líos y por eso yo mejor no hablo. Ah, pero yo no te voy a acusar. Yo no voy a decir nada. Bueno, pero de todas maneras a mí no me gusta. Ay, sí. Bueno, sí me gusta hablar, pero de vez en cuando. Ay, siéntate, ándale. Bueno, cuéntame. Es la misma, ¿verdad? Ángela está cada vez peor. ¿Qué dice el doctor? Está pasando por una crisis. Oye, a propósito, ¿cómo está tu otro frente? No la llames así, ¿eh? Pero está muy bien. Le estoy dando unas clases y vieras lo inteligente que es, lo rápido que aprende. O sea que piensas convertirla en una dama de sociedad. Pues eso me parece muy bien, porque si Ángela se muere, tal vez te podrías casar con ella. Al fin y al cabo va a tener un hijo tuyo. Por favor, Guillermo. Yo no quiero pensar en la muerte de Ángela. Si una mujer es inteligente, los hombres no notan la falta de amor y se conforman con poca cosa. Tener la comida lista, la casa limpia, ser atenta con sus amigos. Pero, eso no es amor. No, es ser inteligente y tú lo eres. Y si tienes hijos, sé una buena madre. Refugia todo tu amor en ellos. Eso admiran los hombres. Una buena madre suple una mala esposa. Pero un consejo, no busques el amor en otro. Eso es imperdonable. Él, él, tú estás listo. Avísale a mi marido. Sí, dile, por favor, a Ángela, que ahorita subo. Sí, señorita. Vamos, querida. No te preocupes. Y quiero darte otro consejo. Nunca, nunca más repitas que te casas sin amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de tanto repetirlo, hasta una mujer inteligente se da cuenta que ha cometido un tremendo error. Oíste, engáñate. Engaña a todo el mundo si es necesario. Pero ni siquiera en tu soledad pienses en ello. Ese es mi consejo y mi experiencia. Y eso es lo que viniste a buscar esta cosa. Escuché que la señorita Laura se va a casar con otro. Y que la señora Ángela pidió que subiera a verla. Pero ellas son amigas. Pues, ¿quién sabe? Porque la señora Ángela le quitó al joven Julio. Mire, es como si usted le... Ay, perdón. No, no te preocupes. Conmigo se lleva bien. Ella es una gran mujer, la verdad. Pues, a mí me cae muy bien. Bueno, mejor me voy, luego le sigo a chistir. No, 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 espérate, espérate, Luisa. La señorita de sala, la señorita Laura, está ahorita en la sala. ¿Sí? Creo que voy a buscar un libro. ¿Ves que dos son muchas? ¿Y tres? No, no, Diosito, tres. Tres no. Y ahorita tengo ganas de pelear. Así está mucho mejor, ¿eh? Que Laura te vea guapa, nena. Ay, gracias, Manola. ¿Y ya llegó Julio? No. Avisó que iba a comer con el licenciado Cifuentes. Ya no le gusta estar en la casa, Manola. Es que ha tenido mucho trabajo esta semana. No sé cuántas conferencias, las clases y además los exámenes. Sí, claro. No, 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 no. Nada de ponerse triste. Al rato sube, Laura, y que te vea con mucho ánimo. Sí, sí, Manola. Así me verá. Claro que iremos a tu boda, Laura. Gracias. Después de la iglesia habrá un brindis para las amistades más cercanas. Qué bien. Buenas tardes. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Bien, Julio. Laura nos trajo la invitación para su boda. ¿Ah, sí? ¿Con que siempre sí te casas? Felicidades. Espero que el licenciado Cancino sepa valorar la mujer que se lleva. Gracias, Julio. Abel dice que mañana va a venir una muchacha a hacer la prueba. Mientras no sea como la que trajo la otra vez. ¿El fenómeno? El fenómeno. Ay, ¿te acuerdas? Es horrible. Vaya, cuéntame. ¿Viste a Salomé? ¿Cómo está? Estuve un rato con ella. ¿Sí? Se ve tan linda, Yola, toda panzona. Ay, me imagino. Dice que se le mueve mucho el bebito, Yola. Eso es maravilloso. ¿Sabe, Caricia? Yo creo que Salomé no va a vender a su hijo. Ay, no la frijes, Yola. Ay, nos van a dar 10 millones de pesos. Bueno, a ella. Un hijo no tiene precio, Caricia. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? ¿Y a ti qué te importa? Tienes razón. Todavía me guardas rencor por el chapuzón. Y me lo guardas tú por la cachetadota que te di. ¿Y te dolió? No. Después de todo, siempre me caíste bien. Voy a ver a mi hermanita. ¿Sí? ¿Elito? ¿Se puede? Vaya. Hasta que te apareces. Bueno, quería venir a ver cómo está mi hermanita preciosa. Hasta que te dignas a venir a verme. Bueno, estaba en Guadalajara. Vendo unos negocios. A ver, ¿qué clase de negocios? Bueno, pues mercancía. Fayuca. No me digas que vas a dedicarte a eso ahora, Diego. Elito, hay mucho dinero en la Fayuca. Yo tengo que hacer algo por mí mismo. Digo, no puedo seguir viviendo de la limosna que me das. ¿Limosna? Mira, voy a trabajar, voy a ganar mucho dinero y, por cierto, no te veo nada bien. Te ves bastante pálida. No, es que no me he sentido muy bien. Se nos pasó el tiempo volando. Sí, Ángela estará desesperada. Ah, voy a subir a verla. No estés mucho con ella. Todavía está delicada. Sí, señora. ¿Y usted qué hace ahí? Buscaba un libro en la biblioteca. Mucho gusto. ¿Sabe quién soy? Sí. A ver, ¿qué libro escogiste, Salome? María de Jorge Isaac. Te va a gustar. Subo contigo, Lola. Salome, que te vaya bien. A usted también. No vuelva a entrar a la biblioteca. Y menos que aparezca por aquí cuando tenga invitados. Espera, Salome. La biblioteca es tuya siempre. Como todos los días, te daré las clases. Y si realmente quieres aprender, cuenta con mi ayuda para todo. Yo nací para enseñar. Muchas gracias. No se preocupe, señora. Que de aquí a que nazca mi hijo, voy a leerme todos los libros de la biblioteca. Vamos. Julio. Espera. Tenemos que hablar. ¿Y cuánto va a durar esa gira? Dos semanas. Pero vamos a ganar mucha lana. ¿Dos semanas sola? No, mi amor. Sola no. Ahí tienes a los muchachos que siempre te acompañan. De todas maneras, te voy a extrañar. Sí estoy muy emocionada, Gia. Me gustaría mucho que pudieras acompañarme. Sí, sí. Yo creo que sí voy a poder estar contigo ese día, Laura. Qué bueno. Oye, ¿dónde van a pasar la luna de miel? Vamos a tomar un crucero de dos semanas. Gustavo tiene mucho trabajo. ¿Y dónde van a vivir? Él ya compró una nueva casa. Y ahora me toca a mí decorarla. Pues sí. ¿Qué pasa, mamá? Nunca más. Vuelvas a ponerme en ridículo. Ni menos delante de esa mujerzuela. Nunca más. Mira, mamá. La pasión de enseñar a la gente es superior a todo. Déjame. ¿Qué temes? No hay un romance. ¿Qué no te das cuenta? Una mujer inculta y un profesor. Eso es una combinación peligrosa. Ya tenemos el ejemplo. Tú provocaste eso. Recuerda que tu plan para continuar la familia la tiene en casa. Todo en esta vida tiene un precio, mamá. Y tú vas a pagar el tuyo. Y lo vas a soportar todo. Vamos a tener un heredero. Pero no saldrá gratis. Tú tienes que aportar algo. Y tu mejor aporte no es el dinero, mamá. Sino tu orgullo. Nunca me habías hablado así. Pues ya era hora de que me escucharas. Algún día tenía que decir lo que pienso. Lo que estamos haciendo no es honesto, mamá. Esto nos tiene que doler a todos. Por querer salirte con la tuya. Nos has arrastrado a todos en tu carrera. Sin importarte si nos importa o si nos duele tus decisiones. Algo tienes que pagar. Profesor, lo estoy esperando, profesor. Voy enseguida. Y así será todos los días. Hasta que nazca mi hijo. Tu nieto por el que tanto has luchado. Tonto, que no te has dado cuenta que ella lo está haciendo a propósito. Está ganando tu corazón. Quiere tu amor. Y eso, no voy a permitirlo. Esa mujer no es tonta. Ni yo tampoco. Anda, sigue con tus clases. Pero recuerda que el examen final será el día en que nazca su hijo. Y entonces, me oirás a mí. Sí. Ese es el contrato. Permiso. Julio, puedo tragarme mi orgullo unos meses. Pero no toda la vida. El verbo es el núcleo del predicado que determina la acción que desarrolla el sujeto. Salomé, ¿no me estás escuchando? No. No, porque ya no hay tiempo para las clases. ¿Por qué? Porque tu hijo ya va a nacer. ¿Por qué tan pronto? Sí. El doctor Marín dijo que se podría adelantar a nosotros porque soy mi primeriza. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Ay, perdón. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podréis empezar por llamar al médico. ¡Lisa! Vamos. Quédate cuidando al niño, por favor. Le dices a Hipólito que ya nos fuimos al hospital. Sí, Mantán, no te preocupes. Tú échale ganitas. Kikis, vámonos, por favor, que ya no aguanto. Sí, ya el taxi está allá afuera. Vamos. Despacito, Mantán, te vas a tropezar. Ahí está. Híjales. Al fin van a ser mi nuevo... mi nuevo sobrinito. ¿Qué vienen los doctores para acá? Luisa, ordena al chofer y al portero que la lleven al chalet. No, mamá, ella no puede caminar. Que la atiendan aquí en el cuarto de Westeres. Eso no. Esta mujer tiene que estar en un chalet. Ella no pertenece a la familia. Desde el momento en que concibió a mi hijo, es parte de nosotros. Te guste o no, la atenderán aquí en esta casa. Yo mismo la subiré. ¿Por qué no has salido? Algo me dice que ha llegado el momento. Qué ironía de la vida. Yo, que no podré embarazarme. Y ella, que va a tener que dejar a su hijo. Y tal vez con ese acto, sin proponérselo, provoque que Julio deje de amarme. Estoy en un cuarto de huéspedes con el señor Julio. Gracias. Doctor, por favor, ve con ella y prepara todo. Señora, por favor, hubiera sido mejor llevarla a una clínica. Aquí puede haber complicaciones. Es primeriza. Y parece que el parto se ha adelantado. Solo lo diré una vez, doctor. Haga todo lo que sea necesario para que mi nieto nazca bien. He esperado mucho por este momento. Y no quiero que nada lo arruine. Quiero que esto termine cuanto antes. No puedo concebirla. Tan buena abuela esperando a su nieto. No solo es por mi nieto, doctor. Ardo en deseos de correr a esa mujerzuela de mi casa para siempre. No la tolero ni un momento más en nuestras vidas. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Te quiero, te quiero abrazar. Te quiero, te quiero besar. Te quiero, yo te quiero atrapar. Te quiero, yo te quiero enamorar. Que sí, que sí, que sí, que yo te voy a amar. Que no, que no, que no me dejará. Ay, ay, ay. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Que sí, que sí, que yo te voy a amar. Que no, que no, que no me dejará. Ay, 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 ay. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Que sí, que sí, que yo te voy a amar. Oye, que no, que no. Que no me dejará. Ay, ay, ay. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Que sí, que sí, que yo te voy a amar. Que no, que no, que no me dejará. Ay, ay, ay. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. Porque yo sé que nuestro amor es de verdad. No puede ser que no nos diga nada. Desde anoche se le reventó la fuente. El doctor Íñigo nos dijo que iban a inducir el parto. Cálmate, hijo. De todas formas, ya se han tardado. Ay, Dios mío, gracias. ¿Qué fue, doctor? Por Dios, dígame qué fue. Ay, Dios mío, gracias. Ay, Dios mío, gracias.